En respuesta a la solicitud de los vecinos del sector Santa Rosa en el centro poblado de Roma, la Municipalidad Distrital de Casagrande ha construido una pared con el objetivo de mejorar la seguridad en la zona. Según los vecinos, personas ajenas al lugar, incluyendo consumidores de drogas, utilizaban este espacio para escapar, aprovechando la conexión con los cañaverales de Casagrande. Vecinos romanos, los saludo en mi condición de alcalde, siempre la Municipalidad de Casagrande, teniendo ese contacto cercano con la población. Yo agradezco aquí a las señoras moradoras de este sector Santa Rosa, ellas a través del celular me visitaron en la Municipalidad de Casagrande, reiteradas veces, para que se haga esta pared que ustedes pueden ver, ¿no? Esta pared porque ellos referían de que por aquí era un tránsito de delincuentes, de fumones, de gente al margen de la ley, y esto ya colinda con el bosque, con la caña de Casagrande. Entonces la Municipalidad, como les digo, al fin ha cumplido. Gracias a los recursos económicos que ha habido, les hemos podido hacer su pared a la población, están contentas, están agradecidas, y yo vengo aquí a expresarles que siempre el municipio, señora, el Consejo Municipal, está preso a estas cosas. De estas pequeñas, estos pequeños detalles que ustedes necesitan, siempre la Municipalidad los está atendiendo. Ha demorado un poquito, como ustedes saben, desde Ascope, ¿verdad? Desde que yo era alcalde de Ascope, las señoras me visitaban por estos problemas. Quisimos hacer la pared, la empresa se opuso que no, que era su propiedad. Luego las señoras presentaron un memorial, la empresa ha accedido, y hoy ya tenemos el gusto de que esta molestia, este riesgo que corría nuestra población, hoy ya con esta construcción que se ha hecho esta pared por más de cinco mil soles, como ustedes pueden ver, el ladrillo ya va a menguar los problemas de seguridad ciudadana que puedan tener las moradoras. También vamos a coordinar con Hidrandina, que cambia el foco, ¿no? Sí, entonces, sí. Hidrandina está en vía de traer más lámparas LED, y yo voy a tenerlo presente en el sector Santa Rosa, ¿ya? Sí. Señora, ¿cómo han venido gestionando esta problemática que está pasando el sector Santa Rosa? Bueno, nosotros hemos venido ya hace un año atrás, cuando estaba de alcalde en Ascofe, pero sí, ¿para qué? Siempre nos ha abierto las puertas, siempre nos ha escuchado lo que teníamos nosotros en mente, ¿no? De que nos apoye esto. Pero al fin y al cabo sí se logró hacerlo, y estamos muy agradecidos, estamos agradecidos a todos los vecinos de que se logró hacerlo, y que gracias a él, porque acá, la verdad, teníamos miedo, porque esto volvía para allá, para el bosque, y estábamos peligrando, y gracias a Dios, ahora se hizo realidad la pared. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muy bien. Mi persona y todo el consejo, los siete regidores, estamos siempre para tratar todos estos temas y con una planificación, seguir atendiéndolos. Tenemos pendiente ir al sector Las Copas, también nos está pidiendo en Santa Clara a renovar su pozo, ¿no? Entonces eso cuesta casi 37 mil soles. Tenemos pendiente, como ya lo hemos declarado ese día sábado, creo ha sido la pileta de la Plaza Independencia, que se va a reactivar para que sea un atractivo. Tenemos ya en estos días terminando el pozo del agua para el sector Los Jardines, la gladiola, retama, y también el pozo que se malogró de Mariscal Castilla. Entonces este es un trabajo que nosotros lo hacemos con gusto. La decisión ha sido bien recibida por la comunidad, que considera la medida como un paso importante hacia la reducción de la delincuencia y la mejora de la seguridad en Santa Rosa. Las autoridades han señalado que continuarán monitoreando la situación y realizarán más acciones preventivas si es necesario. ¡Gracias!